La composición definitiva de los cuatro bombos para el sorteo del Mundial de Brasil 2014 fue anunciada este martes por la FIFA. El Bombo 2 cuenta en este momento con siete países, mientras que el Bombo 4, en el que están los países europeos no cabezas de serie, tiene hoy nueve selecciones. Una de estas nueve será sorteada y trasladada al Bombo 2 con los dos sudamericanos no cabezas de serie, Chile y Ecuador, y los cinco africanos. Al final, cada Bombo contará con ocho selecciones. El equipo europeo no cabeza de serie, Holanda, Italia, Inglaterra, Portugal, Grecia, Bosnia, Croacia, Rusia y Francia, que termine incluido en el Bombo 2, integrará un grupo del Mundial de las Cabezas de Series sudamericanos, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay, y no de los europeos, España, Alemania, Bélgica y Suiza. Gracias. 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 Gracias.